¿Qué pasa si el asaltante entró a un banco ubicado en la plaza Sendero? ¿Qué pasa si el asaltante entró a un banco ubicado en la plaza? ¿Qué pasa si el asaltante entró a un banco ubicado en la plaza? ¿Qué pasa si el asaltante entró a un banco ubicado en la plaza? ¿Qué pasa si el asaltante entró a un banco ubicado en la plaza?